En Colombia ya es paisaje hablar de que los niños en la Guajira se mueren de hambre, pero ¿se han preguntado ustedes qué pasa con los menores que sobreviven? Pues en Colombia actualmente hay 500.000 niños con desnutrición crónica y 9.000 con desnutrición aguda. Pero les voy a explicar neurológicamente esto qué significa. Este cerebro que ustedes ven en mi mano derecha es el prototipo de un cerebro de un niño de 5 años que tuvo una nutrición adecuada durante los primeros años de su vida. Y este que ven en mi mano izquierda es el cerebro de un niño con desnutrición crónica. Como ustedes pueden observar, el hambre genera graves afectaciones. Y es que el 80% del cerebro humano se desarrolla de los 0 a los 5 años de vida. Por eso, cuando no se logra una alimentación adecuada, el cerebro queda lesionado de por vida porque no logra generar las conexiones neuronales suficientes. La condena social para estos niños es para siempre, pues esta lesión cerebral significa un coeficiente intelectual de 14 puntos por debajo de un niño normal. Es decir, que estos niños ya no serán inteligentes. Estos niños no podrán ir a la universidad ni a la escuela y en su adultez tendrán un 54% menos de salario y solo podrán acceder a trabajos no calificados. Aunque por supuesto que hay muchos problemas estructurales y gubernamentales, nosotros, cada uno de los colombianos, podríamos contribuir un poco más si no desperdiciáramos tanta comida. Pues en Colombia se botan a la basura 9,7 millones de toneladas de comida, lo que serviría para alimentar a la población bogotana durante un año entero. Los bancos de alimentos apenas pueden recuperar 31 mil toneladas de desperdicios. Así que mucho cuidado, atención, que no tengamos más cerebros desnutridos.